Aida nos presenta este trabajo, lo que viene para el rebaño sagrado. Chivas busca entrenador, pero más que eso, un proyecto a largo plazo que dé resultados, lo que hasta ahora no ha encontrado. Desde el 2002 que la familia Vergara adquirió al Guadalajara, han pasado 26 entrenadores y solo José Manuel de la Torre y Matías Almeida pudieron lograr el título de liga. De esos 26, cuatro técnicos han sido cesados desde que Amaury Vergara tomó el control. José Saturnino Cardoso, Tomás Boy, Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Bucetich. Este último estuvo 13 meses al frente y dirigió 43 partidos, de los cuales ganó 16, empató 16 y perdió 11. Ahora, Ricardo Peláez, director deportivo, buscará el mejor proyecto. Hoy vamos a buscar un técnico quizá con un perfil más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con dos características principalmente, diría yo, que pueda potenciar a los jóvenes. Hoy tenemos un plantel en cantidad y calidad muy joven, diría yo. Y un segundo punto, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad, y que podamos, que estos elementos nos den un poquito más de un mejor funcionamiento dentro de la cancha. Las opciones son Antonio Mohamed, quien ha sido tres veces campeón de liga con Tijuana, América y Monterrey, además de que obtuvo dos veces la Copa MX con Rayados, y también está Diego Alonso, quien fue campeón con el Pachuca, quedó en el tercer lugar del Mundial de Clubes y obtuvo la famosa Conca Champions con los Tuzos y luego con Rayados. Aparece también Jaime Lozano, quien ya obtuvo una Supercopa con Querétaro y claro, el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por último, Michel Leaño, quien será interino, pero podría terminar el torneo. Por lo pronto, Chivas está en busca de comandante para la afición Minelia Taide.